¿Por qué no hay en mi vida marxerio que durmas? Ahora yo te voy a olvidar Estoy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás, aquella historia de ti Amar, ya ves que me faltas tú Y ahora, te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Puedo contigo, ay amor Y de ti en argumentos, la digas, no te ves Si estás por mí, te muestro lo sé Tener un beso sería un motivo para volver Enganchame o suéltame una vez Amar, ya ves que me faltas tú Y ahora, te falto yo Desátame, apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo entre tú y yo Algo contigo, ay amor Pero no quiero que me dejes así Pero no quiero que me dejes así Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo, ay amor Pero desátame Pero desátame Pero desátame Pero desátame No pararé, me muero por tener algo entre tú Y ahora, te falto yo Algo contigo, ay amor Y ahora, te falto yo Algo contigo, ay amor Y ahora, te falto yo Algo contigo, ay amor Y ahora, te falto yo Algo contigo, ay amor Y ahora, te falto yo Y ahora, te falto yo Y ahora, te falto yo ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Cómo canta! ¡Que viva España, Mónica! Bueno, nos despedimos hasta mañana a las 8 de la noche. ¡Como todos los días!